La Biblia Ilumina Tu Vida 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 hermanos y hermanas en el nuevo pueblo de Dios que repito se constituye y se realiza en la iglesia católica y trabajar con los cristianos cristianos que creen en el dios velero pero no son católicos están fuera de la iglesia católica para que formemos un solo pueblo un solo rebaño y un solo pastor hermanos y hermanas la globalización es un llamado a la unidad de la humanidad y lo primero que debemos estar globalizados unidos somos los hombres y mujeres que creemos en la trascendencia unidos en una misma fe este texto de Mateo 2 el capítulo 2 de Mateo el texto es Mateo 2 del 1 al 12 es fundamentalísimo hermanos y hermanas porque ya es una profecía estos hombres buscaban a Dios y Dios se le hizo en contradizo y ellos y ellos se abrieron a esta verdad el dios de Israel presenten un niño y lo adoran y lo adoran aparece el verbo lo adoran a quien se adora a Dios esto es una profecía hermanos y hermanas los hindúes los budistas los musulmanes los judíos los judíos los judíos los judíos tienen que aceptar a Jesús como Dios y al Espíritu Santo como Dios que tienen al Padre pero el Padre tiene un Hijo eterno tiene un Hijo eterno y el Padre y el Hijo expiran el Espíritu Santo hermanos y hermanas que esta solemnidad nos llene de entusiasmo misionero de entusiasmo apostólico nuevamente pidamos hermanos y hermanas ese fuego del Espíritu Santo que encienda en nosotros este ardor misionero que todos los hombres y mujeres conozcan a Jesús amen a Jesús y sean católicos sean católicos hay otra verdad hermanos y hermanas cuando Pablo dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad esta afirmación de Pablo tiene una dimensión cristológica quien es la verdad es Cristo pero también una dimensión eclesiológica hermanos y hermanas que la encontramos en la en la primera epístola también el primer epístola a Timoteo donde dice Pablo que la iglesia la iglesia es columna y fundamento de la verdad primera de Timoteo 3.15 hay que fortalecerse en la casa de Dios hay que portarse en la casa de Dios bien portarse bien que es la iglesia de Dios del Dios vivo columna y fundamento de la verdad ya hemos leído en primera de Timoteo 2.4 dice Pablo hermosamente un texto sumamente denso sobre la universalidad de la salvación Dios quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad dimensión eclesiológica la iglesia católica Dios quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad pero la iglesia es columna y fundamento de la verdad y quien dijo yo soy la verdad el camino y la vida Cristo entonces lo que nosotros estamos predicando hermanos y hermanas que queremos que todos los hombres conozcan a Cristo amen a Cristo y sean católicos tiene un fundamento en el gran Pablo Pablo es quien lo dice Dios quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad la verdad del salvador que es Cristo y la verdad de la iglesia que Jesús fundó y la iglesia que Jesús fundó subsiste en la iglesia católica Lumen Gentium capítulo 8 la iglesia que Jesús fundó hermanos y hermanas subsiste en la iglesia católica concilio Vaticano II Lumen Gentium constitución dogmática número 8 que leeré ese texto entonces hermanos y hermanas trabajemos para que el deseo de Dios se cumpla y el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y la verdad de Dios está en Jesucristo su hijo amado él es la verdad y la verdad de Dios está en la iglesia en su nuevo pueblo la iglesia que es columna y fundamento de la verdad entonces hermanos y hermanas que este día de hoy encienden nosotros ese fuego misionero aquellos hombres sabios tres sabios buscadores de Dios lo encontraron en Cristo en un niño y adoraron ese niño y ese niño ese Manuel ese niño Jesús esto es un texto importantísimo hermanos y hermanas de un alcance universal un alcance universal Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen conocimiento de la verdad hay que misionar hay que predicar la buena noticia a los hindúes a los budistas a los musulmanes a los judíos a todos los hombres y mujeres que creen en Dios y por supuesto a todos aquellos y aquellas que no creen en Dios también ellos están llamados a la salvación o creen en Dios pero están lejos de Dios ¿cuántos hombres y mujeres creen en Dios que están en favor del aborto? ¿cuántos hombres y mujeres creen en Dios que están en favor de matrimonios homosexuales? eso no es creer en Dios también los fariseos creían en Dios y mataron a su hijo amado la verdadera fe en Dios es cumplir su voluntad según aparece en la vida de Jesús y en la doctrina del santo de la Biblia eso es creer en Dios cumplir su voluntad adoremos a aquel hermanos hermanas que es la verdad Cristo Jesús y que fundó la columna de la verdad que es la iglesia católica Él está con nosotros en la hostia consagrada Señor mío y Dios niño creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén silencio silencio intimidad presencia adoración hoy aparece en el Evangelio la palabra la palabra el vocablo el concepto adoración esos tres sabios adoraron a Jesús adoremos a Jesús presente sustancialmente presente en la hostia consagrada amén Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra, bendice el planeta tierra, bendice el planeta tierra, bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra.